Con el tratamiento de sus dentaduras vamos a observar qué tipo de dentes, qué tipo de cucharillas vamos a vamos a emplear, ok, es una dentadura mediana, tiene algunos dientitos, pero bueno, al final de cuentas le vamos a poner dentadura arriba y dentadura abajo. A ver, vamos a iniciar con igual el procedimiento de la pasta. La pasta, vamos a hacer nuestra pasta. Usted vaya comentando, doctor, de su trabajo. Sí, suavejita, aquí durita que quede para que no tengamos problemas con que se le pase algo, nada. Y vamos a batir bien el alfinato para hacer la toma de impresión superior. De doña Marcela, ¿cuántas prótesis? Dos. Vamos a ponerle a la cucharilla. Bueno, el doctor Jorge Escobar preparando nuevamente esta pasta para hacer unas muestras de los moldes de su dentadura, de esta dama. Vamos a aparecer. Vamos. Vamos. Está endureciendo poco a poco Ya está despegándose Ya no se pasa nada Usted se endereza un poquito Así la detengo Respire profundo No pasa nada Ok Ya está Vamos a sacar una buena impresión Para hacer esto Está cargándose tantito ahora Déjame ver Un ratito así Se me queda tantito Ahí le cortamos tantito Oye No pasa nada No pasa nada Gracias.